... Efectivamente ya se expresó la voluntad de los profesores, ya está la voluntad de los profesores. Que precisar para que queden explícitos en el convenio y nadie se llame a sorprendido. El conteo de las urnas se suspendió porque nunca se concibió el convenio de desistimiento. El orden de los puntos y precisarlos. Ya no conocemos el documento que él pudiera presentar porque ahí al final de cuentas se pueden señalar algunas sorpresas. Todo lo que tiene que ver con la estructura de las primas de gratificación, posjubilatoria, indemnización por defunción, prima los 14 días. O sea, todo eso se lo estructuramos de una manera que quedara más clara porque en las redacciones de los oficios no se le entiende, o bueno, están medios confusos. Porque necesitamos precisar muy bien, en base a las posturas y propuestas que se presentaron en todo el proceso de la huelga, que queden reflejados en el documento de huelga. Es necesario tener la certeza de lo que se plantea en ese documento, o sea, tener la certeza de lo que se plantea en el documento que se va a llevar a la Junta de Conciliación. En todos los emplazamientos a huelga, antes de ir a la Junta, se conciliaban los documentos en forma a las propuestas. Él lleva una propuesta a la Junta donde le falte algún documento y si yo lo firmo, ya valió. De lo que negocio, ¿verdad? Encontrar la respuesta del rector y podemos aguantar hoy o mañana a como se está planteando en este momento. O sea, yo no entiendo por qué esa posición de en este momento haber podido conciliar el convenio en el transcurso del día. ¿Verdad? Sí se puede, pues es bilateral. En torno a todo lo que se ha planteado, si le falta en su propuesta, le falta algún detalle, le falta alguno de lo que habíamos planteado, él lleva ese documento a la Junta, yo ya no tendría postura para poderlo modificar. Ya tendría que firmarlo así como viene de parte de ellos. Por eso era la conciliación del documento. Con el tema de seguridad social, que era el punto más importante para nosotros y que la propuesta que ellos hacían venía en el punto 4 o 5. Creo que aquí lo que está pasando es la... lo que estamos viendo es cómo asumir los procesos de la institución con muchísima responsabilidad. Los profesores ya votaron. Los profesores ya fueron a las urnas, ya se expresaron. Simplemente lo que necesitamos es conciliar ese documento que es bilateral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!